Para que lo bailen, con el sonido baby oh, de Chepa y Martín, los hermanos castellanos Baila, goza, baila, goza, al plan de un show Hoy, hoy, regresé a buscarte, y encontré una nota tuya, donde tú te despedías No, 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 no puedo creerlo, olvidaste que te amaba, que eras dueña de mi vida No, 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 no puedo entenderlo, te olvidaste de mis besos, mis caricias y mi cuerpo Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí, o duermes con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí, o duermes con él ¡Ay, la voz, ay, la voz! ¡Ay, la voz! Baila, goza, goza Estás escuchando a mi grupo UFUS Chepe y Marte Baila, goza, baila, goza Baila, goza Hoy, hoy, regrese a buscarte Y encontré una nota tuya Donde tú te despedías No, no, no puedo creerlo Olvidaste que te amaba Que eras dueña de mi vida No, no, no puedo entenderlo Te olvidaste de mis besos Mis caricias y mi cuerpo Hoy regresé Ya no me importa donde estés Yo que confiaba en ti Mientras dormías tú con él Hoy regresé Ya no me importa donde estés Ya no me importa si piensas en mí O duermes con él O duermes con él Hoy regresé Ya no me importa donde estés Yo que confiaba en ti Mientras dormías tú con él Hoy regresé Ya no me importa donde estés Ya no me importa donde estés Ya no me importa si piensas en mí O duermes con él O duermes con él Ya no me importa si piensas en mí No me importa si piensas en mí O duermes con él